Estamos en vivo en la tele, son las 9.14 de la mañana y 7 grados a esta hora en la capital. Vamos a retomar un tema que conversamos y que analizamos esta semana, que no es nuevo, que ya hace un tiempo que también a nivel público se viene debatiendo nuevamente, y es que el Parlamento tiene a estudio en estos momentos dos proyectos de ley que despenalizan la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, iniciativas presentadas por legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado. El otro día hablábamos con Luis Galo del Frente Amplio y Ope Pasquet del Partido Colorado. Están trabajando en conjunto para unificar estas dos iniciativas con el objetivo de que se vote esta ley en el mes de septiembre. Y justamente el martes conocíamos la posición de quienes son los impulsores de estas iniciativas, los redactores y quienes están a favor de avanzar en esta materia en nuestro país o de ir a modificaciones en este sentido. Uno habla del tema de despenalizar la asistencia médica para la muerte de un paciente y otros hablan directamente en estos dos proyectos de legalizar la eutanasia. Vamos a hablar sobre estos temas del otro lado, la cual es la posición contraria a estas iniciativas, y para eso recibimos en desayunos informales a Miguel Pastorino, portavoz de Prudencia Uruguay. Bienvenido Pastorino, gracias por acompañarnos. Y al diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional, bienvenido diputado una vez más, con que ya hemos hablado acá en el programa de este mismo tema, no hace mucho tiempo, y que ahora vuelve a estar sobre la mesa por esta negociación que se está dando a nivel parlamentario entre el Frente Amplio del Partido Colorado para unificar los proyectos. Para comenzar con la charla, me gustaría empezar por usted, Pastorino, porque ya con Goñi ahora vamos a pedirle su opinión, pero obviamente ya hemos hablado. Pero me gustaría para ver un poco también el surgimiento de esta organización Prudencia Uruguay para dar este debate contrario de la postura de ustedes a ir a estas modificaciones legales. ¿Por qué para empezar consideran ustedes que, y esto he escuchado que lo ha mencionado usted, se mezcla el tema de cuidados paliativos con el tema de la eutanasia? Porque el otro día lo hablábamos con los dos representantes promotores de estas iniciativas, que hablaban justamente de que hay que fortalecer los cuidados paliativos y que hay que separar una cosa de la otra, pero que igual hay que ir hacia estas modificaciones. ¿Por qué para ustedes se mezclan el discurso estos temas y hay que fortalecer los cuidados paliativos, pero no legalizar, por ejemplo, la eutanasia? Bien, gracias. A ver, el tema por lo cual surge Prudencia Uruguay, que es un equipo multidisciplinar, yo me dedico a la filosofía de la bioética, pero los que más nos han enseñado son los paliativistas, que hay, de hecho, de muchos ámbitos que trabajan en el país, en lo público y lo privado, psiquiatras. Y lo que empezamos a ver es, más allá de los argumentos que uno pueda tener en contra o dudando de algunas cosas o matizando, porque esto tiene muchos grises, es que lo primero que constatamos, y por lo cual decidimos empezar a hacer algo para salir a lo público, cosa que nunca habíamos hecho muchos de nosotros, era que hay una gran desinformación. Y ese es el primer problema. Sobre todo sobre cuidados paliativos. Yo le he dicho a Ope, una de las cosas geniales que él trajera a este proyecto, es que nunca hemos hablado tanto de cuidados paliativos. Sin embargo, aunque es una especialidad bastante nueva, se siguen diciendo y se siguen repitiendo cosas que no son ciertas o que parten de falsos prejuicios y faltos preconceptos. También sobre la eutanasia. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces en conferencias académicas, la gente que está a favor de la eutanasia no quiere salir a matar gente, o sea, eso es un disparate. Y la gente que está en contra no quiere obligar a la gente a sufrir, es otro disparate. Si algo une a todo lo que estamos discutiendo de esto es que queremos que la gente no sufra. El tema es cuál es la mejor opción y cuál es el mejor camino legal, social. Y ahí entra un tema y es que hay una cuestión sobre si los cuidados paliativos y la eutanasia son incompatibles. El tema es que hay que definir eutanasia. Y una de las primeras cosas que en Uruguay yo me he encontrado incluso en debates es el desconocimiento que hay sobre la legislación vigente. Uruguay tiene, ustedes sí lo saben, pero creo que la opinión pública no se maneja. Y hay dos doctoras que hicieron investigación en Uruguay que decían que solo el 3% de los pacientes conocen sus derechos. La ley de voluntades anticipadas. Que vos tenés derecho, Nacho, a que si no querés que te entubuen, no querés tener un soporte artificial, no querés un tratamiento que te alargue la vida, podés decir, yo desisto acá, denme calmantes, denme sedantes, no tengo por qué sufrir, pero no quiero seguir viviendo. Quiero que cuando me encuentre la muerte, ustedes solo me acompañen y me alivien. Y eso es legal, es un derecho, el derecho a una muerte digna, que está en nuestra ley y así lo define. El derecho a una muerte digna es el derecho a una muerte en paz, sin dolor, una muerte natural, que de hecho ese artículo lo quieren cambiar en el proyecto del Frente Amplio, entonces ahí desaparece un derecho, pero bueno, esa es otra discusión. Pero eso no adelanta la muerte. Eso es, no me entuben, no me asistan, pero... Eso no adelanta la muerte. Y porque esa ley, que está dos años en discutirse, esa ley establece algo que es común a la ética médica a nivel mundial, la Asamblea Médica Mundial, el Código Ética Médica del Uruguay, establece algo, y es que esto es desde el punto de vista médico, no desde el punto de vista del paciente, porque hay que aclarar que esta es la discusión también. Desde la perspectiva médica, vos tenés que no podés ni obligar al paciente a vivir prolongándole, porque a veces te obstinás con tratamientos, o sea, está condenado la obstinación terapéutica, porque a veces vos concebís que no, pero usted puede vivir más, sí, sí, pero yo estoy cansado. O sea, tengo diálisis todos los días, tengo 80 años, yo no quiero más tortura, ¿no? Y bueno, y es su derecho. Y pasar a paliativos y punto, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Y lo que dice que no se puede hacer es dar muerte al paciente. Es decir, porque no puede el médico matar al paciente ni siquiera a pedido de él. Lo que tiene que hacer es confortarlo, aliviarlo y acompañarlo. La ley de pacientes penaliza eso, penaliza la... Entonces, lo que hace el proyecto es quitar una de ellas, o sea, que sí se pueda adelantar. Y por eso también tiene conflicto con el código ética médica, porque la ética médica no puede ir en ninguno de los dos extremos, tiene que ir por la vía del medio, que es curar, y si no se puede, aliviar y acompañar. Este punto tiene una cuestión con la perspectiva del paciente. Desde la perspectiva del paciente, hay estudiosos en bioética que dicen, bueno, para el paciente pueden ser compatibles, porque yo quiero que me alivien y cuando no quiera más alivio, quiero morir. Desde la perspectiva, los cuidados paliativos no son compatibles, desde la filosofía de los cuidados paliativos, de su fundador hasta hoy, porque se entiende que los cuidados paliativos buscan a esos días de vida, darles vida, darles calidad, porque muchas veces son conscientes ellos. Y hay estudios, yo traje de una doctora, la doctora Ana Guedes, que fue coordinadora del servicio del CASMU de paliativos 20 años, y ella dice, no todos los médicos saben manejar el dolor, y a veces hay pacientes que sufren meses, porque nadie da la tecla, entonces el tipo está harto de sufrir, harto. Después, no todos los que piden, la mayoría de los que nos han pedido la muerte, que son pocos y que te piden morir, ¿cómo interpretás eso? Como un acto de libertad absoluta, y en realidad lo que están pidiendo a gritos es, atención, no quiero sufrir, estoy harto de vivir así, y cuando se ven atendidos, dice ella... Bueno, eso es una interpretación ahí. Bueno, pero yo tengo una cosa, Leo, que es la evidencia empírica, que es el tema de que estos pacientes cambiaron. Entonces, lo que ella dice es, yo no dudo que haya personas que persistan en la idea, pero es como cualquier persona que quiere suicidarse, solo que aquí el tema es si se alivia el sufrimiento o no. Y lo que ella plantea es, ¿qué pasa con la cantidad de pacientes que no tienen cuidados paliativos o tienen cuidados paliativos de no buena calidad por falta de personal o por falta de asistencia continua a 24 horas? Esa gente, si no tiene el alivio, tiene una ley de eutanasia, y que eso lo plantea como un problema de responsabilidad pública, es decir, yo le voy a estar ofreciendo la única opción, porque no es cierto que va a tener los paliativos como opción. Es otro problema. Pero hay una falsa oposición ahí de parte de ustedes, porque nadie, el proyecto, cualquiera de los dos, no dicen que no deben haber buenos cuidados paliativos, no pueden haber buenos cuidados paliativos, es algo a mejorar, lo cual no quiere decir que haya algunos casos donde el propio paciente no quiera la eutanasia. Lo que pasa es que, a ver, desde el punto de vista del principio de los cuidados paliativos, sí hay una oposición ética en los principios de los cuidados paliativos, que eso está escrito en todos lados. Desde la OMS, o sea, los principios de los cuidados paliativos no hacen eutanasia. O sea, ellos incluso han saltado con eso. O sea, ¿por qué no los largan a nosotros? A nivel mundial. En algunos países está dentro de los equipos de paliativos la eutanasia, como Bélgica. El problema es que una cosa es que no es falsa oposición dependiendo de la perspectiva de los cuidados paliativos. A nivel legal puede no haber oposición, porque de hecho hay países donde coexisten. Entonces, perfectamente, y de hecho, en la intención de los legisladores, OPE ha apoyado en los cuidados paliativos. No, supongo que todos los países que tienen eutanasia tienen cuidados paliativos. Bueno, lo que pasa es que España, por ejemplo, uno de los grandes dramas de España que se han quejado del Comité Nacional de Bioética es, no tenemos cuidados paliativos, mucho peor que Uruguay están, no tenemos cuidados paliativos para todos. De hecho, hasta los comunistas en Portugal saltaron diciendo, esta va a ser la oferta para aquellos por los cuales, si no le aseguramos los cuidados paliativos, porque muy lindas las buenas intenciones, pero que yo diga que estoy a favor de los paliativos y no se los aseguro, ¿es una injusticia social? Bueno, en eso estamos hoy, digamos. Entonces, si yo no aseguro primero los paliativos para toda la población, yo puedo decir que tengo buenas intenciones y que son compatibles, pero no te los doy. Es una injusticia social para la persona que tiene derecho a ser aliviada. Entonces, yo creo que igualmente, yo que me dedico a otro campo, creo que en esto han estado ausentes en el debate, a mi criterio, los expertos en cuidados paliativos, porque incluso se han dicho algunos mitos también que son errores, como sobre el cóctel y sobre la sedación, que la sedación no mata al enfermo, porque la sedación paliativa puede ser intermitente. Te la pueden retirar para que tú te puedas despedir de un familiar y te vuelven a sedar. Está estudiado que han mejorado a nivel farmacológico. Clínicamente, los cuidados paliativos y la sedación no son eutanasia disfrazada. Yo creo que es un error grave, me lo han dicho paliativistas, que se repite que la eutanasia se practica en Uruguay como un secreto a voces, y eso yo invitaría a que llamen a los paliativistas, no a mí, para que desmientan eso. Porque eso lo repiten legisladores, lo repiten médicos que son de otra especialidad. Pero lo que pasa es que eso sucede en Uruguay. Lo que pasa es que, Paula, lo que sucede, que me ha pasado a mí con familiares, es que puede existir algún caso de homicidio médico, pero lo que sí te digo, y por eso está penado, porque es homicidio, muchos casos personales me han pasado de que te dicen, mirá, Miguel, venía a despedirte, porque bueno, ya está, esto no va a durar mucho, le vamos a dar una sedación, y esa sedación no le provoca la muerte, como se dice. A la persona le van a dar un coma, le van a inducir un coma artificial para que no se... La sacan de ambiente, como se dice. Y la gente se va para la casa con culpa de que consintió la eutanasia de su familiar, lo han dicho. Este tema de los cuidados paliativos... Eso es un mito que hay que trabajar. Pero esa persona finalmente muere, o sea... Pero muere por la enfermedad, Paula, no por lo que le dieron. Claro, a ver, el tema de los cuidados paliativos también se ha discutido desde hace un buen tiempo en el Parlamento, desde que comenzó a tratarse la iniciativa de Ope Pasquet, recuerdo. Pero quiero preguntarle también a Goñi, ir un poco también a su postura. ¿Usted entiende que hay cierto apresuramiento de esta discusión a nivel parlamentario? Y también quiero preguntarle, porque el otro día hablábamos con Galo y con Pasquet, ¿habría un alineamiento o un apoyo bastante importante con el que alcanzarían los votos para seguir adelante con estas iniciativas por parte del Frente Amplio del Partido Colorado? Quiero preguntarle, ¿en el Partido Nacional cómo están también posicionados sobre esto? El apresuramiento es inexcusable, inadmisible, inaceptable. Porque estamos, y creo que escuchando a Miguel, tenemos idea claramente de todos los temas que están sobre la mesa. Hay mucha desinformación, pero también hay deshonestidad. No se dice todo. Yo todos los días estoy contestando preguntas en debates, en entrevistas sobre a quién está dirigida la ley de eutanasia y suicidio asistido. ¿Qué es lo que no se dice? Por ejemplo, ¿quiénes pueden pedir, según los proyectos, que mi función de legislador es analizar los proyectos que están, no los que yo voy después a cambiar, no, los proyectos que están y sus consecuencias previsibles de acuerdo a el contexto, las experiencias internacionales, y nosotros decimos que son consecuencias muy graves e irreversibles. Entonces, hay que decir, por ejemplo, que tanto el proyecto de OPE PASQU como el proyecto del Frente Amplio, habilitan a pedir la eutanasia a un universo de cientos de miles de uruguayos. Y sobre todo, que es lo que nosotros estamos advirtiendo, es nuestra función como legítima. Bueno, el proyecto de OPE PASQU, cualquiera que sienta que tiene un sufrimiento insoportable de cualquier tipo, no necesita ninguna enfermedad física ni orgánica. Es decir, un sufrimiento insoportable, naturalmente, encontramos decenas de miles. Y cuando hay causa orgánica, física de enfermedad, es lo tremendamente injusto que plantea Miguel, es que hoy la mitad de los uruguayos, la mitad o más, no accede al alivio ante un sufrimiento insoportable. Entonces, tenemos hoy decenas de miles de uruguayos que están con un sufrimiento insoportable, no le estamos dando el alivio. Pero que pueden iniciar el pedido, pero no termina ahí el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene una serie de filtros médicos que tienen que avalarlo, digamos. Leo, Leo, los filtros esos, ustedes lean las actas de todas las delegaciones que van compareciendo en el Parlamento, todos hablan de que no es garantía, es decir, las garantías ahí, con dos médicos. Mañana yo pongo una clínica de la muerte. Digamos, póngale clínica, de la eutanasia y suicidio asistido. ¿Usted piensa que va a haber médicos que van a consentir que gente muera sin tener... No, ¿y por qué? Si están convencidos... A ver, Leo, esas son las cosas que tenemos que decir con honestidad. Acá hay muchos médicos que están convencidos que la muerte anticipada, ante muchas situaciones, incluso después, hay médicos que admiten que sea para niños, que sea para gente con discapacidad, convencidos de que esa gente... No confían los médicos. No, no, no es un tema de confianza. Hay médicos que lo han dicho y ponga Google, Internet, y le va a decir, en Uruguay, hay médicos que están convencidos de que hay vidas, esas vidas, una persona que quedó con discapacidades, que quedó sin poder movilizarse, que tiene una enfermedad crónica, esas... ¿le lo dicen? Lo dicen. No lo estoy diciendo, son médicos. Entonces, esas son las cosas que tenemos... Lo que pasa es que cuando usted dice, hay decenas de miles de personas que son las que se sienten que tienen un sufrimiento muy grande, yo creo que usted está argumentando que hay gente que no tiene una cosa tan grave o tan dolorosa y subjetivamente sientes un sufrimiento muy grande, lo cual es un peligro que esté habilitado a pedir la eutanasia. Pero luego, si los médicos comprueban o atestiguan, y aparte hay un doble control, y habría un tercero también. Efectivamente, ese sufrimiento es real, digamos, y la enfermedad es incurable. No, no, es que enfermedad no tiene que haber, Leo, ese es el gran error. Pero se habla de enfermedad incurable y reversible. No, no, señor. El proyecto de OPEPAS, ¿qué dice? Enfermedad, o cualquier sufrimiento insoportable. Y el proyecto del Frente Amplio abarca... Pero tiene los controles médicos. Pero es que el control... ¿Qué médico te va a decir a vos, tú vas, Leo, y le decís a un médico que tenés un sufrimiento insoportable? ¿Qué médico te va a decir que no lo tenés? ¿Por qué? Pero si estamos en un tema, es un tema subjetivo. Tomando los temas que enumeraba Pastorino, un médico le va a decir, no, mire, lo que usted tiene es que no se trató bien, esto, tráteselo con fulano. No, no, yo tengo un sufrimiento insoportable existencial. Yo siempre hablo y trato de ir periódicamente en nuestras cárceles. Y hay casos en internacionales donde demuestran esto. Una persona en una situación de cárcel hoy, interno, con muchos años por delante, con los infiernos que son las cárceles, no tiene ninguna enfermedad, por ejemplo, por poner un caso evidente, digamos como ejemplo, alguien le va a decir que no tiene un sufrimiento insoportable, que son casos que están discutidos. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que poner todo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque mi función, al menos como legislador y representante de la ciudadanía, es abordar, no lo que se pretende y se quiere con una ley, yo puedo pretender que toda la gente gane 500 mil pesos y que el Estado le dé una renta básica universal. Yo lo que tengo que decir es, ¿cuáles son las consecuencias previsibles de si esos deseos se ponen a la ley? Pero eso es una opinión suya, o sea, ahí tampoco está tomando en cuenta el tema de los cuidados paliativos. Entonces, si se sacara la expresión sufrimiento insoportable del proyecto de Pasquet, usted lo vota. No, no, yo lo que estoy diciendo... Porque ese es el problema, al parecer. Yo tengo que trabajar sobre los proyectos. O usted está en contra de la eutanasia en todo, porque si el problema es la expresión sufrimiento insoportable, le decimos a Pasquet, Pasquet, mire, los votos están si sacamos esto. Yo soy un legislador. Pasquet habló ayer concretamente de que en casos de depresión, por ejemplo, que podría ocasionar un sufrimiento insoportable, obviamente no le van a... no va a estar dentro de esto. Paula, ¿y por qué no aparece en ninguno de los proyectos el psiquiatra? ¿Quién le va a decir a usted si... Las depresiones no son fáciles de identificar, se lo va a decir cualquier psiquiatra. Traiga a cualquier psiquiatra acá y le va a decir que muchas formas de depresión no son fácilmente identificables. Entonces, ¿por qué no aparece? Yo le voy a decir por qué no aparece ningún psiquiatra acá. Porque en realidad, Iope ha sido muy honesto y algunos otros legisladores del Frente Amplio han sido muy honestos, que este es un primer paso que en realidad la eutanasia y bueno, el Frente Amplio lo habla como derecho y Lustenberg decía que también tenía que ser para niños y discapacitados, etc. En realidad, lo que está... Y yo simplemente tengo el deber de ponerlo sobre la mesa. Lo que se está proponiendo es que este sea un primer paso bastante mucho más abierto de lo que se dice porque entre otras cosas dice vayamos diciendo poca cosa para que no asustar. Porque después dicen no, Goñi asusta. No, no. Yo simplemente estoy analizando mi función advertir porque después es irreversible. Entonces, son proyectos muy abiertos, muy abiertos, que además ya están anunciando que son primeros pasos para otros. Entonces... Pero convencamos que usted no quiere mejorar el proyecto de ley, usted no quiere que salga el proyecto de ley. Yo tengo que advertir. En línea con lo que planteaba Leo. Yo soy un legislador, yo no me guío acá por dogmas. Yo por supuesto tengo mi postura de que frente al sufrimiento lo que ha hecho la humanidad y especialmente el Uruguay desde que es Uruguay ha sido atender al enfermo, cuidarlo, tratar de aliviarlo y hoy los cuidados paliativos tienen la posibilidad de aliviarlo ante cualquier sufrimiento sobre todo físico y también que no sea orgánico porque los cuidados paliativos... ¿Está de acuerdo con eso, Pastorino? Que hoy en día los cuidados paliativos dan la solución necesaria del paciente como se practican hoy en Uruguay? Porque me había parecido entender lo contrario. Acá hay dos cosas. Yo acá hablo de lo que leí de los expertos porque yo no soy paliativista. Lo que ellos dicen es los cuidados paliativos de calidad que todos merecemos son atención integral con un equipo interdisciplinario que incluso tiene que ver con la familia que se cansa mucho. O sea, tiene que ver con una atención total no solo de farmacológica. Formas de aliviar el dolor existen a todo nivel con una buena indicación médica. ¿Y hoy son accesibles en Uruguay? El tema es que no son accesibles para todos. Para más de la mitad. Pero sí, los que lo tienen lo tienen. Entonces, si yo te alivio todos los dolores físicos ¿qué es lo que queda pendiente? La angustia existencial. Que eso hay acompañamiento psicológico terapéutico porque muchas personas angustia existencial tiene que ver también con la cultura en la que viven. Vos vivís en una cultura donde ser anciano tener limitaciones físicas lo considerás una vida indigna una vida que no merece la pena vivirse tiene que ver con patrones culturales que te impactan sobre la visión que tenés sobre la vejésima. Entonces, ellos te lo dicen muchas veces y es hay cosas hay casos porque aparecen no podés decir que no hay casos de sufrimiento no físico porque el físico se alivia existencial de que la persona lo que como cualquier persona que quiere suicidarse aunque tenga un alivio físico quiere morir. Entonces, la discusión filosófica de fondo y esta es la discusión filosófica de fondo es qué entendemos por derecho de una persona que pide que quiere morir y aunque vos la alivies igual quiere morir. y ahí es donde si uno se pone en serio a discutir tiene que ir a discutir ese tema que es un problema que de Platón hasta nuestros días se ha discutido sobre cómo entendemos la libertad para el suicidio. Pero lo que sí nos preocupa a nosotros es que la población vulnerable del Uruguay con episodios depresivos con depresiones no diagnosticadas como patológicas sino por baja autoestima yo tengo psicólogas amigas que trabajan con adultos mayores que te dicen todos se sienten una carga para su familia entonces yo he estudiado los casos porque ahora estoy haciendo una tesis sobre este tema en bioética en España y tuve acceso ahora lo traje lo compré allá sobre los casos de los belgas y todos los médicos y enfermeros psicólogos dicen el problema más grande es el cambio cultural que generan este tipo de leyes y eso es una discusión interesante y es que vos tenés dos formas de entender esto como derecho y es que por ejemplo voy a leer una cosa del proyecto de ley del frente amplio toda persona mayor de edad porque así es el artículo 2 psíquicamente apta que padezca una patología terminal o y acá sí entiendo lo que él dice o condición de salud que afecte sensiblemente su calidad de vida ¿qué es una condición de salud que afecte tu calidad de vida? a mí me parece muy amplio porque para ambos casos sí irreversible e incurable pero muchas patologías múltiples de ancianos diabetes hipertensión o sea limitaciones que son de deterioro cognitivo son irreversibles son incurables y Ope lo dijo en un debate con él una persona ciega mal que tiene 90 años que dice yo ya no quiero vivir así estaría habilitado o sea que uno puede empezar a ver ¿y si la persona quiere? bueno y ahí el tema está ¿por qué se meten ustedes con lo que cada uno decide para sí mismo? bien Leo bien porque esa pregunta es el fondo ese es uno de los fondos del debate es el único fondo y dejame entrar ahí y cada uno es libre de hacer lo que quiere porque a nadie lo van a obligar a pedir a sanotanasia y ese tema ese tema ese tema de la libertad individual tiene que ver con dos formas de entender los derechos humanos hay una forma de entender los derechos humanos que es la forma clásica humanista que entiende que los derechos humanos después de la segunda guerra mundial son irrenunciables es decir y de hecho hay tres que aparecen que tienen que ver con la vida que no te torturen y tiene que ver también con la vivienda digna y con la esclavitud perdón con la esclavitud y entonces hay esos derechos es decir yo no puedo pedir que otro me esclavice que otro me torture y que otro me mate porque eso en todos los pactos internacionales de derechos humanos ningún pacto internacional de derechos humanos habla de la eutanasia como derecho no existe eso es un eslogan no existe como derecho porque está más bien lo condenan los tratados internacionales pero y por qué Leo justamente por qué porque que yo quiera algo que yo tenga un deseo de algo no implica que el otro tenga el deber de hacerlo porque acá entra un tercero y el deber de hacerlo es que yo no puedo pedirte a vos esto es en tema de derechos humanos yo no puedo pedirte que ni que me tortures ni que me esclavicen ni que me mates esto es en materia de derechos humanos porque cuando se dice que es un tema de cada uno lo que se olvida es que esta visión de que mis deseos son mis derechos es por una filosofía neoliberal de los derechos humanos que te puedo decir los autores después para repasarlos que entiende los deseos individuales como derechos pero que se lleva puesto la justicia social y ese es el otro tema porque esta visión neoliberal de los derechos humanos ha entrado en izquierda y en derecha no puedo creer de verdad no puedo creer realmente que ya la etiqueta neoliberalismo que se usa en Uruguay se abusa de ella para descalificar todo tipo de posturas políticas o económicas ahora se meta en esta discusión no sabes por qué Leo porque Robert Nozick que es uno de los grandes es una etiqueta Robert Nozick que es uno de los grandes autores del neoliberalismo no económico teórico es una de las grandes influencias en dos autores clave de la bioética que son los que empezaron Engelhardt y otros que son los que empezaron justamente a plantear en el mundo anglosajón con una visión pero no por criticarlo como neoliberal sino una visión individualista de la persona donde justamente O sea que Pasquette y el Frente Amplio que no vendrían a ser los más fieles representantes del neoliberalismo han sido captados en este campo y en este sentido no, a ver no es que haya intención de eso es que eso está instalado culturalmente Pero a ver Pastorino yendo a la libertad de las personas como decía como la pregunta que le hacía Leo de que cada uno tenga la posibilidad de elegir acá Pasquette ha reiterado o ha mencionado en algunas oportunidades nosotros lo hablamos con él también en su momento y el caso muy sonado de Fernando Zubri acá en nuestro país que generó también que esta discusión volviera a estar sobre la mesa es un caso si se quiere hasta para Gikmato paradigmático de los últimos años de esta discusión y hablan precisamente de una enfermedad irreversible en el que sí se podía prolongar su vida con un sufrimiento que él mismo no quería padecer y que estaba pidiendo que se lo asistiera para morir bueno lo que finalmente no ocurrió terminó falleciendo lamentablemente pero es una enfermedad muy particular esa que se usa mucho como ejemplo para este tipo de iniciativas porque ya se sabe cuál va a ser el desenlace y el camino la mayoría de las veces para ese desenlace es muy duro para esa persona y muchas veces esas propias personas piden esa asistencia ¿por qué así no se respeta o no se vería? te voy a decir el caso concreto sin entrar en detalles por respeto a la familia y a la persona y es que Sureda lo hizo público además se salió en el comunicado que cuando él tuvo acceso a cuidados paliativos cambió de opinión eso quiere decir y que él decía que seguía apoyando a su amigo Ope con su proyecto pero para él cambió de opinión y eso lo hizo público entonces el tema es que ahí habría que entrar no entrar en el caso personal ¿no? pero pero si es cierto que se los puedo dejar 8 mil pacientes que ha tenido la doctora Ana Guedes muchos similares a Sureda y que cambiaron cuando tuvieron compañía y entendieron que no iban a sufrir al final lo entendieron pero porque les explicaron con claridad cómo iba a ser el desenlace y cómo los iban a acompañar y cómo los iban a ayudar pero cuando vos tenés un paciente que tiene eso y que no tiene ese tipo de accesos vive un infierno en este sentido también es donde entra el problema de lo que yo decía de la concepción individual porque la concepción individualista no es por un tema de políticas económicas tiene que ver una concepción antropológica que es una concepción de que el ser humano es como una especie de una cosa aislada cuando vos tenés un vínculo con otro vos te ves a vos mismo por cómo te ven los demás los equipos de cuidados paliativos saben que muchas personas que están ancianas y solas y que lo dijo ahora también en Gran Bretaña un testimonio de personas con discapacidad porque se empieza a abrir en Canadá este tema ya se abrió a personas con discapacidad lo que dicen es si yo hay una noche que no me puedo levantar de la silla de ruedas porque nadie me puede poner en la cama y ese día me dicen que está esta opción yo pienso en ella entonces lo que a algunos les preocupa es cuando vos planteás que esto es un derecho lo que vos haces es presentárselo a un tipo de población en el que vos no lo estás obligando pero no podés no pensar que estás también de algún modo inclinando culturalmente orientando a que lo ha dicho varias veces hay gente que si entiende que la vida que va a tener no vale la pena pero no vale la pena para él claro pero por qué para él no vale la pena porque en su cultura y en su sociedad muchas veces hay un desprecio por determinadas formas de vida pero perdóname porque yo le digo mucho esto que vos has escrito sobre el tema del derecho pero si yo no puedo decidir sobre mi propia vida y mi propia muerte ¿qué alternativa me queda? ¿el suicidio? no, bueno es que vos podés decidir y aquí hay que y Paula es verdad todos somos libres de hecho existe la posibilidad de suicidio y uno es libre el tema es que aquí el problema ético que es lo que no se habla es que es un problema social porque involucra terceros al involucrar un tercero es otro que tiene que provocarte la muerte o colaborarte por eso vamos a ver en un país laico como el nuestro ¿por qué es delito de homicidio la eutanasia y por qué es delito colaborar con el suicidio de alguien? por alguna razón ¿por qué ningún pacto internacional de derechos humanos te lo reconoce? por alguna razón porque obviamente yo tengo que proteger a la población de que por cualquier abuso posible y esto es lo que algunos advierten es decir si hoy en día existen abusos que yo dé permiso para esto lo que hago es generar una brecha más grande de injusticia porque lo que puede ser para uno que desde una mirada individualista dice pero yo no puedo y bueno lo que pasa es que cómo va a impactar esto sobre aquellos que entrarían en ese paquete y que de repente no tienen las condiciones que vos tenés y ahí entra toda una discusión que tiene que ver con lo social y yo insisto yo creo en las buenas intenciones de todos los que están detrás de esto porque muchos los conozco y son buenos profesionales y en el fondo tiene que ver con visiones filosóficas y tiene que ver también con y con lo que a mí me preocupó al principio es la desinformación que hay sobre los procedimientos a mí me queda la duda de la argumentación la entiendo para muchos casos y pienso que mucho de lo que se está argumentando debería pulir los proyectos de ley si eventualmente avanzan porque me parece que son todas cosas que hay que tomarlas en cuenta y son importantes pero me queda la duda cuando se dice a la persona hay que explicarle hay que darle los cuidados paliativos hay que decirle no vas a sufrir vas a tener un acompañamiento que eso tiene una lógica para enfermedades terminales graves pero que tienen un desenlace relativamente corto en el tiempo pero hay gente que tiene condiciones por ejemplo los cuadraplégicos si la persona es joven que tiene por delante décadas de una vida en esas condiciones y en esos casos me entra mucho la duda si esto puede ser un paliativo para una persona que tiene de repente tres décadas cuatro décadas cinco décadas seis décadas así y sobre eso de hecho la doctora Naguez te lo voy a dejar habla justamente de como en el casmo y acá en Uruguay los cuidados paliativos como en muchos lados empezaron con los terminales y se dieron cuenta de lo importante de acceder a paliativos en enfermedades degenerativas crónicas desde el comienzo del diagnóstico pero además también esto abre otra puerta para los que aunque yo no comparto quieran legislar una cosa que me gustó que dijo el doctor Galo me parece muy importante y es que dijo tenemos que para los que piensan eso me parece coherente decir tenemos que hacerlo lo más concreto posible que no es el proyecto que hoy tiene el frente que es súper amplio o sea porque si no ahí entra de todo y hay países que tienen legal el suicidio asistido pero no la eutanasia ¿por qué? justamente porque entienden esos casos que vos decís bueno ya para casos donde no está este nivel de vulnerabilidad una cosa es el suicidio asistido otra cosa es la eutanasia y acá se metió todo en la misma bolsa cuando hay países que han tardado años en discutir o una o la otra o sea hay mucha complejidad bueno estamos llegando a un punto donde la cosa no es blanco y negro exacto no es blanco y negro pero nada en la realidad tenemos que ser gracias Pastorino gracias a usted ¿quiere hacer la reflexión final que quedó hace un rato ahí? creo que simplemente nosotros tenemos esa postura contraria por las consecuencias previsibles irreversibles y a nuestro entender muy dañinas para con los más vulnerables que esta ley en cualquier caso estaría provocando y por eso nuestro rechazo a esta legalización legalización les agradecemos mucho a los dos que son muy amables buena jornada bueno amigos hacemos la última pausa desayunos informales y enseguida venimos